2 y 26 minutos, seguimos en esta segunda mañana, parte finalísima, Jimé, del programa, pero tiempo propicio, seguramente vamos a estirar unos minutitos porque vamos a charlar con el diputado Oscar Cachi Martínez porque finalmente hay buenas noticias, se aprobó este proyecto de ley por el cual venía bregando ya desde hace mucho tiempo. Cachi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto dialogar con ustedes. Sí, la verdad que una ley que plantea la prisión preventiva para el que uso o porta armas de fuego en la comisión de un delito, un proyecto que viene avalando no solo el Observatorio de Víctimas que me toca coordinar, sino también las asociaciones de víctimas de toda la provincia, para abordar una realidad que afecta a nuestra provincia, ¿no? La provincia con más altos índices de homicidios de toda la Argentina, con el 85% de los homicidios cometidos con armas y con una provincia donde el año pasado solo en Rosario hubo más de 1.600 balaceras que tienen que ver con el objetivo de amedrentar al barrio, a las víctimas, a los testigos, al vecino para lograr impunidad. Una provincia que estuvo en la ciudad de Rosario, 10 balaceras contra el centro de justicia penal y bueno, que después de un largo peregrinar, ¿no? Hoy se convierte en ley y que en definitiva, digamos, veníamos bregando, como vos señalabas, de hace mucho tiempo. Lo presentamos en el año 2020, se aprobó, después perdió Estado parlamentario, se aprobó en el 2022 nuevamente, le veníamos reclamando al gobernador que lo remitiera a la legislatura en extraordinarias en el mes de diciembre. Se lo pedimos junto a las asociaciones de víctimas el 15 de febrero y no teníamos respuestas. Después, bueno, hubo un hecho de repercusión pública mundial como fue la amenaza hacia los familiares de Messi. Recién ahí se reunió una junta de seguridad y pudimos lograr tratarlo en el ámbito de la Cámara. Y bueno, hoy es ley, es ley y es parte de un paquete de leyes que hemos impulsado para lograr que la provincia tenga leyes más duras contra el delito para que no nos pase lo que nos está pasando, donde la gente honesta es la que tiene que vivir en la rejada mientras los delincuentes andan sueltos. señalo alguna de ellas, la ley de víctimas, ¿no?, tan debatida también que, bueno, que viene a responder a una necesidad que los santafesinos tenían, digamos, que no tuvieran más derechos los delincuentes que las víctimas y que va a permitir, que ya permite, digamos, que las víctimas no tengan que cruzarse con el imputado, con aquel que le mató su esposa, su marido, su hijo, su padre en el ámbito de las audiencias, que obliga a jueces y fiscales a brindar información respecto de cómo avanza el proceso y cuál es la participación que puede tener la víctima, que obliga también a los funcionarios a tener una perspectiva de víctima entendiendo que, como te señalaba, ¿no?, que muchas veces son atendidos peor que los delincuentes y que en el lugar más importante del proceso penal, que es en la sentencia, después de escuchar a fiscales y a los abogados defensores, el juez tenga la obligación de escuchar a la víctima en una audiencia de impacto y que también obliga al Ejecutivo a establecer, digamos, un servicio de asistencia jurídica, de asistencia psicológica y de asistencia social, porque era, bueno, imposible de creer que, bueno, que el Estado provincial, un Estado fuerte como el de Santa Fe, le brindara un abogado al delincuente y no a las víctimas que son atravesadas por el delito por la incapacidad del Estado, ¿no?, de garantizar seguridad y de terminar con la impunidad. Cachi, ¿ya entró en vigencia, en la práctica ya entró en plena vigencia esta ley de víctimas? ¿O todavía parcial? La ley de víctimas ya entró en vigencia, si bien vemos mora en el gobierno para un tema que es esencial, que es la capacitación de jueces, fiscales y policías para, bueno, para que justamente conozcan el contenido de la ley y puedan actuar en consecuencia, ¿no?, y la verdad que es algo que estamos esperando. La verdad que yo tengo que marcar las diferencias con el Ejecutivo. El Ejecutivo, cuando son cuestiones económicas, le pone mucho empeño y siempre está muy atento, pero cuando son cuestiones de seguridad no tiene ese mismo empeño. Nos sucede con la ley de robo de cables, ¿no?, que otra ley que diputados y senadores aprobó, que, digamos, tiene el objetivo de ir en contra de las chacaritas, los desarmaderos y las chatarrerías, que son los que, de alguna manera, bajo un viso de legalidad, amparan y promueven esta modalidad delictual, que nos afecta, que no solamente afecta a las empresas, que afecta a barrios enteros cuando se roban los cables del alumbrado público, que afecta a clubes, a hospitales, a centros de salud, a escuelas, cuando, bueno, se los priva de servicios esenciales, como el de la conectividad o el de la energía eléctrica, y que venimos bregando porque el Ejecutivo reaccione y efectivamente reglamente esta ley que establece un registro de materiales no ferroso justamente para que, en los casos de que comercialicen materiales no ferrosos, lo mismo que existe para las autopartes, tengan que decir de dónde vienen, cuál es el origen, quién es la persona que le ha comercializado y la cantidad de producto que le ha comercializado, y que, si no coinciden con los estados, se clausure y se manden las actuaciones a los fiscales para que, si son asociaciones ilícitas, sean justamente imputados por ese delito. Pero, bueno, estamos esperando el Ejecutivo, como seguimos bregando porque el Ejecutivo le presta atención a la prisión preventiva para el que viole una perimetral en una provincia que tiene los más altos índices de femicidios de toda la Argentina, y donde las perimetrales son una ficción y donde lo vemos cotidianamente en casos de violencia de género y violencia familiar, la ausencia de una intervención oportuna del Estado hace que, en muchos casos, se termine en situaciones trágicas, ¿no? Lo mismo que la ley para proteger a los chicos de los libres y que tienen media sanción, y que está en el Senado, y que el propio gobernador y tres ministros de Seguridad se habían quedado comprometidos en hacer una prueba piloto y que todavía está pendiente. Cachi, volviendo sobre esta ley que se aprobó ahora, que tiene que ver con la prisión preventiva para aquellos delitos con uso de armas de fuego, ¿el Poder Judicial intervino en el debate? ¿Se mostró de acuerdo en general los magistrados? Sí, hubo una intervención de los jueces y fiscales sobre todo por el tema de la constitucionalidad de la norma. Y abrazaron el proyecto de nuestra autoría justamente por garantizar que sea constitucional, ¿no? Nosotros tenemos un sistema penal donde para poder ser privado de libertad hay que tener una sentencia, salvo en los casos de prisión preventiva, que es cuando hay peligro de fuga, cuando el imputado se puede escapar, digamos, del accionar de la justicia, o cuando hay lo que se denomina peligrosidad procesal. Y claramente este es un caso de peligrosidad procesal porque el que cometió un delito con arma o utilizó un arma para garantizar el resultado de la actividad delictiva, o quien ha sido parte de un delito donde se ha utilizado un arma, bueno, claramente después la va a usar para evadirse el accionar de la justicia. Y la prueba más palmaria es las balaceras, ¿no? Las balaceras tienen ese sentido, no es que estén tirando tiros para festejar, tiran tiros para amedrentar al barrio, para amedrentar a la víctima, para amedrentar al testigo, al funcionario judicial, para lograr lo que aspira el delincuente, que es lograr impunidad, ¿no? Y de verdad que es una norma que se debatió muchísimo, pero bueno, que venía pendiente, ¿no? Y realmente celebramos que ayer la hayamos podido definitivamente aprobar en la legislatura. Yo creo que razonablemente el Ejecutivo la va a promulgar y bueno, creo que es parte de ese paquete de leyes, vuelvo a insistir sobre los que hay que trabajar para revertir esta situación de inseguridad y violencia por la que, bueno, por la que atraviesa la provincia de Santa Fe y los santafesinos. Tiene que ver con realmente trabajar para lograr la paz y el orden que había sido el compromiso que habíamos asumido con la ciudadanía y que, bueno, que debemos cumplirlo, ¿no? Desde todos los poderes, pero desde el ámbito de la legislatura con leyes más duras contra los delincuentes. Así es. El otro tema que surge en otro punto de debate y ya más profundo quizás y a futuro para plantearlo también es que todas estas leyes y que obviamente son una necesidad tienen que ver con, bueno, darle más herramientas al Poder Judicial para detener, para que queden aquellos que cometen un delito en prisión y el gran tema que viene después es la situación del sistema carcelario, ¿no? Porque la realidad es que hay una superpoblación, hay una complicación ahí, hay que replantear seriamente también buenas cuestiones, ¿no? Claro. Yo quiero decir que nosotros también en materia de carcelaria habíamos planteado un proyecto de emergencia en materia carcelaria y las sociedades más modernas tienen dos complejidades, son más desiguales y son más violentas y por tanto hay que actuar muy firme contra esa violencia y a la vez trabajar sobre la desigualdad. Pero no puede ser justificativo la ausencia de establecimientos penitenciarios porque como dijera Pepe Mujica, un gran presidente que tuvo el Uruguay, él decía, claro que hay que trabajar sobre la desigualdad pero a la mamá que le ha matado a un hijo por un par de zapatillas yo no le puedo decir pobrecito, la vida que vivió no sabía lo que hacía. Entonces, bueno, también necesitamos un Estado activo, un Estado que apueste, digamos, a una intervención eficaz, un Estado presente y creo que en el ámbito al menos de nuestro espacio político que es el justicialismo, creo que hay también una discusión pendiente, ¿no? Si tenemos la plata en el banco guardada a plazo fijo, si tenemos políticas activas para fortalecer el mercado interno y el consumo, para fortalecer la clase trabajadora, para fortalecer a nuestros docentes y no descontarle el día cuando reclaman por un salario justo, para fortalecer a nuestra policía donde le pedimos que marche recto y que ponga en riesgo su vida, pero después le pagamos 130.000 pesos, ¿no? Y en esa discusión estamos, ¿no? Hoy el justicialismo está en un proceso de internas y, bueno, nosotros queremos representar a un justicialismo con los pies sobre la tierra, cumpliendo sus compromisos electorales y entendiendo que el rol del Estado debe ser un rol activo, ¿no? Así es. Cachi, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a vos y agradecerles a ustedes por habernos acompañado en todo este trayecto, largo trayecto, tres años, debatiendo esta norma para poder lograrla, ¿no? Así que, un saludo enorme y afectuoso para ustedes y los televidentes. Muchas gracias, abrazo. Ahí está Oscar Cachi Martínez, diputado provincial, contándonos de esta ley que, como contaba, batalló mucho tiempo y finalmente se pudo aprobar en las últimas horas. Y hablando de...